Hola, ¿qué tal? Qué gusto de saludarlos, como todos los días, de lunes a domingo, muchísimas gracias por acompañarnos en este subprograma de tele, de radio, y ahora sí que a través de sus redes, y hoy me acompaña mi querido Juan Sebastián de Villafranca. ¿Cómo estás, Juan Sebastián? Hola, Shanik, muy contento porque vamos a la siguiente ronda, mi querida Shanik. Se nos hizo a México, ¿no? A ver, como dice mi hija, hay gasido, hay gasido como hay gasido, pasamos. Gracias a Corea. De milagro, gracias Corea, muchas gracias. Perdón por el aiga, pero lo amerita porque fue puro calcetinazo y dice, ahí pone somos coreanos, ¿y qué dice hasta abajo? No alcanzo a ver, pero ya hay una cantidad de memes que empiezan a rolar en las redes sociales. Y sale un coreanito. Salen coreanos, sale un coreanito bebé con una playera de la selección mexicana. Con un sombrero de charro. Increíble que Corea le metió dos goles a Alemania. Oye, impresionante, ¿no? Que ahora los países que más fuertes eran del fútbol son los que ahora llevan por fuera. No, pero Argentina ya afuera, Alemania ya afuera. Bueno, hablando de Argentina, después de ese partido de infarto, llevaron al hospital a Diego Armando Maradona y esto fue lo que mandaron. Vamos a ver. Pónganme el video porque ahí no alcanzo yo ni a ver lo que dice. ¿En ese video? ¿El video no tiene audio? Sí, sí tiene audio. A ver, nos ponen con audio el video. Bueno, pues ahí se ve a Diego Armando que como que medio se desmaya, se lo están llevando. Adentro del palco, su gente de seguridad para que se siente, pero la gente se pone nerviosa dentro del palco. Hay una persona que vemos de rojo que hasta se pone muy, pues como desesperado porque no sabe qué es lo que le está sucediendo, ¿no? Que bueno, pues ahora sí que las causas de tanto, de tanto alcohol, ¿no? Y tantas cosas. Bueno, y también el susto, digo. Oye, y quiero decirte que él tiene una novia que se llama Rocío Oliva, que para que no se espantara de todo lo que estaban diciendo, mandó un audio Diego Armando Maradona en el que dice, voy llegando a Moscú, acabo de aterrizar, ni cardiorrespiratorio, ni lesión, ni nada. Al contrario, vamos a oír el audio de Diego Armando. ¿Tenemos el audio de Diego Armando? Bueno, pues no lo tenemos, Yanic, pero bueno, la cosa es que él dice que está bien, desmiente lo que se dijo de que estaba muy grave, y pues ya está, ya está sano y salvo, ¿no? A mucha gente le preocupó y se volvió completamente viral. Así es, así es. Y bueno, quiero decirles que, por su parte, la hija de Maradona aseguró que en sus redes sociales que los audios difundidos en los que se escucha supuestamente la voz de Maradona, pues son falsos. Yo no sé si será cierto o no, ya no se puede creer nada, pero bueno, quiero decirles que, hablando de enfermedades, el que sí está hospitalizado en el hospital por neumonía, es el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, y lo llevaron a internarlo en el Instituto Nacional de Cardiología, y bueno, te puedo decir que fue un presidente que él con su esposa hicieron tanto daño a México, que no le tengo nada de lástima. Y bueno, quiero decirles también que el papá de Michael Jackson se murió, ¿verdad? Sí, el papá de Michael Jackson acaba, bueno, se murió, y esto a causa de un cáncer de páncreas a los 89 años de edad, y bueno, pues él ahora sí que siempre fomentó mucho que sus hijos estuvieran en la música, y creó realmente un monstruo en el pop que fue Michael Jackson, que bueno, pues ahora ya estarán juntos en el más allá, mi querida Shanique, ¿no? No creo que le quiera ver ni la cara, ¿eh? Decían de él que le pegaba, que lo golpeaba, que lastimaba a su mamá, que hasta que lo llegó a violar, que lo obligaba a cantar, o sea, si tú crees que el papá de Luis Miguel es malo, no, es decir, es el demonio. No, es que claro, es que es impresionante cómo luego las grandes estrellas pasaron por papás... Algunos, ¿eh? Algunos que quisieron aprovechar de ellos como productos y los lastimaron emocionalmente, psicológicamente, físicamente, y bueno, sí habrán sido grandes estrellas, o son grandes estrellas, pero pues ahora sí que todos los malos momentos y el ser mal papá, eso no se lo quitan nunca, mi querida Shanique. Pues sí, sí, pero no es porque haya hecho una gran estrella, o sea, él lanzó a cinco hijos. Sí, claro, Michael Jackson fue el único que la hizo. Uno tenía el talento. Sí. Porque los demás, ¿quién sabe qué hicieron? No, ¿quién sabe? Bueno, la hermana, no, Janet Jackson. Que también ya desapareció, ¿no? Sí, exacto. Ya como que ni quien se acuerde de ella. Así es, y bueno, quiero decirles que Selena Gómez visitó el hospital infantil, este, a la graduación de los niños de un hospital del condado de Orange y resulta de que quería sorprenderlos porque ella ha estado tan enferma que visitó al hospital, a los pacientes del hospital y dijo, aunque asistía a una fiesta de graduación tradicional, no siempre es posible para los adolescentes que luchen, que luchan contra las enfermedades, poder asistir a la tradicional. Entonces dice, pero para que no se pierdan la oportunidad de bailar y de disfrutar y de celebrar, pues yo estoy aquí. Pues sí. Ahora, fue vestido horrible. Ahí se parece a la tortillera de aquí. ¿Verdad? Pero parece que, o sea, además es guapa. Yo no sé por qué esas ganas de verse mal, o sea, con teniendo... Bueno, ahí vestido horrible, peinado horrible. Bueno, ¿y con quién está? ¿Es el primo o el...? No, 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 no. Es alguien del hospital, obviamente. Ya. Ok, se parece. Que organizaron la fiesta de graduación para los pacientes, pero por derecho de los pacientes no pudieron sacar a los pacientes la foto, nada más la foto del director del hospital y de Selena, porque los pacientes son menores de edad. Pues ni parece Selena, Shannick. Podría ser cualquiera ahí común y corriente, ¿no? Pues sí. Siendo una celebridad. Bueno, es que te voy a decir, dicen que antes, o sea, cuando había Lana Turner y Elizabeth, Liz Taylor y todos ellos, ellas no salían de su casa si no eran en limusín. Ah, claro. Con abrigos de pieles, maquilladas divinas. Hoy en día te encuentras en la calle a cualquier actriz que se ve peor que tú, que se ve más desguanzada que tú, peor vestida que tú, y eso les quita el glamour. Pero también aquí la cuestión es que, ok, las actrices mexicanas a lo mejor luego no se arreglan tanto para ir a la calle, pero por lo menos un poquito más cuando van a un evento público o a una cosa así. Y aquí Selena, que sabía que iba a ser algo importante, un evento, pues parece que ni le importó. Se puso el primer vestido que se encontró, se hizo un chongo mal peinado. Es lo que te digo, que ahora ya hacen eso las actrices y es tan raro. Pero bueno, por otra parte, quiero decirles de que ayer en TV Notas, Carlos Esqueda, quien quiere ser como que el regidor de Tlaquepaque en Guadalajara y que su campaña es salir semidesnudo, dijo que había sido el novio de Sergio Basáñez, pero que Sergio Basáñez, cuando los empezaron a ver los fans de ambos y empezaron a decirlo, Sergio Basáñez pensó que él había filtrado el video, ¿no? O las imágenes de ellos juntos y se alejó de él, pero que se le olvidó decirle que tenía, que fue muy honesto con él, pero que se le olvidó una nadería. Un pequeño detalle, Shanik. Que tenía el virus del SIDA. Ahora, te voy a decir una cosa. Lo que sí dicen TV Notas es que siempre usó condón, entonces, bueno, tampoco es tan grave. Bueno, pero tampoco el condón es 100% confiable, ¿eh? Pues yo no me la rifaría, ¿eh? Pero bueno, cada quien. Bueno, pero, digo, está muy difícil que te contagien de SIDA así. Pues sí, pero puede pasar, porque también el SIDA también puede transmitirse por sexo oral. Y si tuvieron alguna cortadita o alguna cosa y sexo oral... Bueno, no creo que tengan nada, Sergio Basáñez. Pues esperamos que no. Pero qué mal de este cuate que, primero, quiere lanzarse de político. Para lanzarse de político, sale encuerado. Segundo, sale en TV Notas sacando de su privacidad a Sergio Basáñez, que no quería decir todavía que era gay. Este, que le avisa a través de la revista que tiene SIDA. Y así lo van a elegir de político. No, eso es una bajez, Shani, que es una bajez. Y es como de ardido, ¿no? Como de... Ah, sí, él dijo que sí estaba muy enojado. Pues nos queda clarísimo. Porque lo cortó y porque sintió que no se lo merecía, que le debía de haber dado más chance. Y que cuando él empezaron a salir las notas de ellos dos juntos, ¿qué le decía a Sergio Basáñez? ¿Cuál es el problema? Pues sí. ¿Por qué estás tan preocupado? Ya te lo habían sacado antes. Pues sí. Y él le dijo, pues sí, pero entiéndeme que en mi profesión, o sea, en específico en la mía, que salgo de galán de las telenovelas, no me van a dar papeles. Pues sí. Pero ante una cosa así, una situación, y una persona con ese tipo de forma de ser, pues hubiera terminado como Alejandro Tomasi, ¿no? Con un loco. Bueno, nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, y lo que son las cosas. O sea, Brian Adams es un cantante, ¿no? Claro. Bueno, pues anda diciendo de que fue amante de Lady Di. Fíjate, o sea, a estas alturas, no. O sea, ya se murió, ya déjala descansar. Ya respetan, ¿no? Respeta. O sea, además, esas cosas yo creo que como caballero, y más si se murió, pues ¿para qué lo dices, Shanik? No tiene ningún sentido. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, también quiero, hablando de muertes, estresarme y más sentido, pues pésame a Roxana Castellanos, del programa Hoy, que se murió su mami, y pues lo siento muchísimo. La verdad, pobrecita. Pues sí, y el programa Hoy, pues obviamente, también puso en las redes sociales un mensaje para Roxana, ¿no? Así es, así es. Y Kate del Castillo tuvo un accidente en el set de La Reina del Sur, que se lastimó tantito en la mano. O sea, tampoco es de que le haya pasado algo grave, ¿eh? No, de verdad que ahora ya con cualquier rasguño ya ponen sufre accidente en el set de grabación. Ay, por favor, ya no aguanta nada. Y es una exageración, Shanik. La que sí aguanta es mi querida Inés Gómez Montt, que con su sexto hijo, que lo tuvo hace, ¿qué, dos semanas? Sí, o una, más o menos. Increíble, mírala. Vamos a ver esta imagen. Y ahí está modelando la ropa de Galilea Montijo. Bueno, no sé si sea la de Galilea Montijo. Pero se ve guapísima. Se ve guapísima. Guapísima. Además de que siempre ha tenido muy buen cuerpo y se ha cuidado. Tiene una cara y unos ojos, Shanik, que yo creo que la verdad es que, pues yo creo que sí, siempre se ha visto muy, muy bien, ¿no? Y además, pues ahora sí que para tener tantos hijos, de verdad, que mis respetos de cómo se ve. Que obviamente, pues se cuida, tiene buena alimentación, hace ejercicio. Y ahí está el resultado de una pronta recuperación. Porque si en un embarazo no te cuidas y comes pura papa y pura fritura, pues evidentemente la recuperación es más complicada, ¿no? Oye, y no sé si puedan en lo que va del bloque agarrar de CNN las imágenes de todos los mexicanos que se fueron a la embajada de Corea y están gritando, Corea, hermano, ya eres mexicano. Pero están todos ahí. Tenemos las imágenes a través de CNN. Por favor, que no lo saquen. En lo que decimos, en lo que vemos esto, ¿no? Es que la verdad es que los mexicanos para ese tipo de cosas somos más ocurrentes, como ir a la embajada de Corea. ¿A quién se le hubiera ocurrido eso? Sí, lo acaba de publicar ahorita CNN. Entonces está muy divertido de Corea, hermano, ya eres mexicano. Y fíjate que en lo que buscan en el video, quiero decirles de que estuvo horrible. Agarraron a una señora en la colonia Coatzacoalcos. Sí. ¿Qué crees? ¿Qué cosa, Shanique? Explotaba sexualmente a su hija de siete años. No me digas. Eso sí es una enfermedad. Hace varios meses la agarraron y la detuvieron. ¿Cómo puede una madre con una niña de siete años venderla? Pues yo creo que la única forma... Aunque tenga hambre. La única forma es dos cosas. Estar loca y no querer a tu hija. Porque de otra manera yo no veo una madre que... Bueno, que explote a una hija. Olvídate de siete años, de cualquier edad. Pero de siete años... Sexualmente. Sexualmente ya es una enfermedad completamente terrible. Ahí va el video. Vamos a oírlo. A ver... ¡Hermano! ¡Ya eres mexicano! ¡Coreano! ¡Hermano! ¡Ya eres mexicano! ¡Coreano! 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 Los amo. Se fueron todos a Corea. Sí, y además iba entrando un empleado de la embajada de Corea y los mexicanos, toda la gente estaban rodeándolo. Abrazándolo. Abrazándolo. El pobre señor no entendía qué es... Porque yo creo que ni español la ha de hablar. No, claro que entienden. No te mandan de embajador ni de... No, pero no, 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 de embajador no, pero bueno, el embajador no entra caminando, pero un empleado ahí que sea de la embajada de Corea, pues el pobre señor iba entrando, iba llegando a trabajar y la sorpresa de la porra, yo creo que nunca se habían sentido tan queridos los coreanos aquí en México como hoy. ¡Ay, me encantó! ¡Me encantó ese video! A ver, vuélvemelo a poner, por favor, está increíble. ¡Coreano, hermano! ¡Ya eres mexicano! ¡Coreano, hermano! ¡Ya eres mexicano! ¡Coreano, hermano! ¡Ay, no, 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 no! Me encantó. Y bueno, quiero decirles también que... que salió un videíto muy chiquito, bueno, más bien una foto de Andrea Escalona con Janet García. Janet García es la youtuber, bueno, la instagramer que más seguidores tiene en México. Ella es la que sale en el programa Hoy Dando el Clima. Sí, pero además las dos tienen un cuerpazo, Shanik. Ah, no, divino. O sea, entre Janet y Andrea yo no sé quién gana, yo creo que empatan, pero la verdad es que, mira, seamos realistas, cuando haces mucho ejercicio, ahí está, o sea, ahora sí, de que dicen de que por arte de magia no, es trabajo, es alimentación, es ejercicio, y pues las dos se conservan muy bien y las dos son guapísimas. Que por cierto, Andrea estuvo en la marcha gay y fue la sensación, fíjate que mucha gente estaba tomándose fotos, me contó Andrea, que mucha gente, que lo que más le gustó fue bajarse del camión, que la gente le pidiera fotos, que la reconociera, que para ella fue un premio increíble y estar en una, en una marcha tan importante para, pues, para un país como México, ¿no? Oye, que por cierto, o sea, después de la goliza que le metió Suecia a México, que debía de haber sido 4-0 por la mano del chicharito, pero que fue 3-0, está lleno el ángel de gente que está festejando que pasamos. Ah, claro, es que el simple hecho de haber pasado es toda la diferencia, Shanik, toda la diferencia, ¿no? Porque ahora sí que como como dices que dice Carlita. De que. Hay gasido como hay gasido. Hay gasido como hay gasido, pasamos. Ahora, por favor, para la siguiente, para el siguiente partido, ahora sí, por favor, que no nos humillen tanto, Shanik, con un 3-0, por lo menos un gol o un empate o algo, ¿no? Pero, pues, ahora sí que a ver si no de milagro, imagínate que ganáramos el Mundial, Shanik. Ay, bueno. ¿No? Por favor, ya con que el domingo salga un buen presidente. Exacto. Que quiera México ya con eso. Que, por cierto, en Alemania también están de luto. ¿Por qué? Ah, porque se fue ya Alemania. Porque los eliminaron. Sí. O sea, Corea y México los eliminaron. O sea, ¿no lo pueden creer? Exactamente. Yo creo que nunca se lo imaginaron, Shanik. No, no, no. Pues eran el campeón mundial. No, los campeones. Obvio que al técnico lo van a correr, ¿no? Ah, claro que lo van a correr. Y yo creo que también pasa que. Al colombiano que llevó a la selección también lo deberían de correr. Y sabes también qué pasa, Shanik? Que los jugadores, ante este tipo de situaciones, pues bajan de precio. Y a veces que los venden luego de un partido, digo de un partido, de un equipo a otro equipo, pues ya van a bajar de precio. Yo creo que el valor del jugador, pues disminuye. Porque si el resultado en un mundial fue malo, pues qué equipo lo va a querer contratar y pagar millones de dólares. O qué patrocinadores van a querer que anuncien sus marcas cuando no hicieron un buen papel en el mundial. Pues se van con los que mejor hayan jugado, ¿no? Yo creo que sí, pero fíjate que, este, imagínate que una maestra que estaba, se está muriendo de una escuela primaria y le pidió a sus alumnos que como última voluntad le dejen todos sus útiles para que los donen en nombre de ella. Mira. Pobrecita. Pobrecita. Pero bueno, yo creo que también luego los maestros se encariñan mucho con los alumnos. Sí se llegan a encariñar de esa profesión, de ser docentes, de enseñar, de que, pues de tener como luego el orgullo de que crecen, sean exitosos y que digan, fue mi alumno, ¿no? Pasó por mis manos, pasó por lo que yo le pude enseñar. Entonces yo creo que también es algo que hay muchos maestros que sí, a lo mejor, y no son buenos maestros, pero hay otros que en realidad es una pasión, es una vocación y es, se casan con sus, con sus hijos, ¿no? Así es. Digo, con los alumnos. Así es. Oye, y bueno, entonces, ¿quién diríamos que ganó hoy por México? Pues mira. Corea ganó. O sea, Corea jugó por nosotros, por los mexicanos. Exactamente. Ahora sí que un coreano nos metió un gol que nos hizo pasar, ¿no? O sea, yo creo que la verdad se lo debemos a Corea este triunfo. O sea, Corea jugó por México. Bueno, triunfo de Corea que nos ayudó a México, porque así que digas que triunfo de México, no. No, por eso. O sea, Corea ganó por México. Exactamente. México no ganó nada. No, no ganó nada. Ganó de panzazo, va a estar en el siguiente partido. Corea, ¿estás de acuerdo? Que va a jugar el, me parece, creo que es el lunes 2 de julio. ¿Quién? En México, otra vez. Ah, ¿de veras? Sí. ¿Y ya se sabe contra quién? No sé. ¿Contra Brasil? Es que hay como dos o tres opciones. Pero, este, pues es un día que es lunes y a ver, bueno, nosotros vamos a ver, el día que sea, vamos a ver sin duda el partido de México. Pero ya le va a tocar contra equipos fuertes, entonces, pues va a estar complicado, Xanik. Imagínate si Suecia casi le mete cuatro goles. Bueno. Exacto. No se les olvide, el domingo hay que votar. No se les olvide, no se les olvide. Bueno, nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues estamos aquí con Laureano Brizuela, guau, el ángel del rock, que se va a presentar. ¿En dónde, mi querido amigo? En el Teatro del Parque, este 14 de julio, a las 9 de la noche. Es un foro que ya hice, en otras ocasiones, y que me encantó. ¿Dónde es? Esto queda en Interlomas. Ok, ok. Hay gente que dice Interlomas, que está ahí nomás, es como parte de la zona conurbana del DF, ¿no? Claro. Entonces, y además la comodidad y el lugar es lindísimo. Así que creo que va a ser un momento interesante para reencontrarme con mucha gente de aquí, de la Ciudad de México. ¿Y qué vas a cantar? Voy a hacer un paseo por todos mis éxitos, voy a presentar dos o tres canciones de las nuevas, que estamos subiendo ya a redes, y además posiblemente tengamos un par de invitados ahí interesantes como parte del show, ¿no? ¿Y quién? Es que me vas a hacer tirar sorpresas. Bueno, para llamar la atención al público. Tenemos ahí un par de artistas que son noveles, son nuevos, que quieren estar en mi concierto y los vamos a invitar para que se echen un par de canciones conmigo, ¿no? Pero hay algo que sí quiero mencionar, ¿no? Que es el... la gente me dice, bueno, ¿y qué trae ustedes? Parece que la gente está acostumbrada a que tú lo vengas a impresionar con todo un aparataje de grandes ilocuencias escénicas. Mi show, como han sido los shows de prácticamente, aunque yo no soy una banda, soy un solista dentro del mundo del rock, ha sido siempre un show como lo suelen presentar las bandas de rock en todo el mundo. Yo lleno de energía, con excelentes músicos, una de las cosas que cuidan muchísimo es el sonido y lo que van a descubrir es un potencial de energía que normalmente no se ve en shows normalitos, ¿no? Nuestras canciones son canciones que son prácticamente inmortales, llevamos treinta y pico de años con canciones que no han pasado del gusto de la gente. ¿Como cuáles? ¡Buah! Nada contra nada, gritando que te quiero, quiero escaparme de ti, sueños compartidos, solo, amándote, tiempo para amarte, alborada, no hay adiós, yo sin ti, tú sin mí, cuando seas grande, viento del sur. Bueno, lo que sobran son éxitos. Y que es algo que de verdad, como compositor, como cantautor, te enorgullece después de tantos años, ver que pasan las décadas y no solamente va la gente que te ha seguido y que ha crecido contigo, sino que llevan inclusive a sus hijos que ya están empapados de tu música y que se dan cuenta de que todo esto viene de una generación maravillosa, que es la generación de los ochentas. Creo que no ha habido después de los ochentas ninguna propuesta importante en materia musical. Sí han aparecido productos nuevos, artistas nuevos, con muy buenas voces algunos, pero insustancial en materia de composición, en materia de líricas. Bueno, ahora estamos invadidos por esto del reggaetón y todo lo demás que realmente ha tirado por tierra toda esa gama maravillosa de música que venía desde los ochentas invadiendo todas las radios. Pero hay una ofensiva nueva. Muchos de los artistas de los ochentas dicen, espérate, ¿nos vamos a tirar nosotros a un mercado de invierno cuando vemos que esto es lo que está ofreciendo la nueva generación? No. Y salen al quite, y no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Creo que están dando mucho que hablar todos los artistas ochenteros, como les llaman. Yo soy enemigo de esas denominaciones, pero sí, ha sido el techo más alto de calidad. Oye, quiero decirles que Laureano escogió para vivir a México, vivir en San Miguel Allende, con su esposa española, que se llama ¿cómo? Palmira. Palmira, muy español. ¿Y tienes hijos? Tengo hijos, sí, tengo un montón de hijos, pero de los matrimonios anteriores. ¿Un montón? Y bueno, sí, cuando ya pasan de cuatro o cinco ya es un montón. ¿Con quién tienes los hijos? Mi primer matrimonio, que fue, me casé muy jovencito, estaba triunfando en Argentina, había dejado en tercer año mi carrera de Derecho para dedicarme a la música. Y bueno, uno cree que en ese momento ya tocaste el cielo y dices, me caso, tengo hijos. Obviamente la inmadurez y esta misma carrera que después me llevó por fuera del país y me erradiqué en Puerto Rico, de hecho, hizo que hubiera una separación. Siempre ahí dejé dos hijos, mantengo una excelente relación con mi hija, que era la única mujer. Los demás son cinco varones. Cuatro de un matrimonio posterior al de mi segundo matrimonio, que fue Anita Nazario. Y con Anita no hubo, no hubo, no hubo, no hubo chicos. ¿Ella nunca tuvo hijos? Sí, sí, ella ha tenido, ha tenido un hijo, una hija, con, con quien se casó después que yo me fui de Puerto Rico, que es otro cantante argentino, Luis Ángel. No sé si te acuerdas de Luis, Luis era el que cantaba Lluvia, Lluvia, tus ojos, ok. Creo que fue la única hija que tuvo y ahora está casada de nuevo, no sé con quién, pero bueno, no mantengo mucha relación con ella por las distancias y porque además caminamos por caminos diferentes. Pero sí, hay mucho respeto, hay, de ambas partes, ¿no? Yo le tengo mucho respeto como profesional y como persona a ella. Y ella igualmente a mí. Oye, Laureano, ¿y arreglaste algún día que te devolvieran el dinero que habías puesto de fianza o no? Qué buena pregunta. Terminé ganando el caso a nivel internacional en la Comisión Interamericana. Yo me acuerdo, pero te lo devolvieron. No, porque perdí un año y pico con mi buena voluntad y con la falta de voluntad jurídica y política del Estado, discutiendo en Cancillería los pormenores de lo que a ellos ya les implica como siete violaciones a la Convención Americana. Y me levanté muy molesto de las juntas amistosas porque no se llegó a nada. Y entonces lo único que queda es que se vean obligados a cumplimentar con todo eso, sin ningún trato amistoso, a menos que antes de la sesión que viene, que es la final, que creo que viene en septiembre, octubre, en Washington, se van a determinar ya todas las imputaciones al Estado y el Estado va a tener que cumplimentar. Ahora sí, si hubiera voluntad jurídica, que es lo que la Comisión les ruega a los gobiernos americanos, oigan, no dejen que el caso se vaya hasta el fondo, porque así se llama, fondo. ¿Cuántos años lleva este caso? Este caso ya lleva 27 años. 27 años de que metieron a la cárcel al Ángel de Rockens. ¿De manera totalmente injusta? En la custi de su carrera, cuando más estaba triunfando, ocho meses, si no me recuerdo. Cinco que parecieron cinco ciclos, ¿no? Ajá, y injustamente porque decían que debías impuestos y... No, fue un fraude del Estado en mi contra, más bien, porque cuando alguien, usando un gafete del Estado, te dice, Yanic, me debes tanto. No, espérate, no te debo nada. Sí, me debes tanto y aquí, y si no te vas presa, y te meten presa. Y te dicen, ¿quieres salir? Bueno, la única manera es que me pagues 26 cuotas de... Y tú dices, ¿no me quieres pagar? Aquí hay un documento del juez que te voy a devolver tres años, ocho meses de prisión. Espérate, si todavía no terminó mi juicio, me estás sentenciando, ¿no? Pero aquí mandamos a nosotros. Ok, entonces tú vas sumando todo ese tipo de violaciones y te avienes al menú que te dan, sales y pagas, y pagas, y trabajé dos años y medio para Hacienda. Y pagando todo lo que me he ganado en mi vida, que me lo hicieron pagar de vuelta, y yo no lo debía. Total, termina el juicio penal y salgo inocente, absuelto, y no hubo delito que perseguir. Con toda mi buena fe le digo a la Secretaría de Hacienda, oye, devuélvenme mi dinero. No, haznos juicios. Esa es la manera correcta de pedir el pago de lo indebido. Pago de lo indebido. Un robo. Nueve años de juicio contra Hacienda, y veo irracionalidades absurdas, jurídicas, jurídicas, hasta de parte del presidente de la Corte de Justicia de aquí, de la Corte Suprema, donde dice, usted no demostró que fue coaccionado para pagar, usted quiso pagar. ¿Cómo? Se metieron a la cárcel. En las leyes internacionales, y esto va para vapulear un poco a ese exministro, que ya no está, que no sé si fue por ignorancia o por dedo, el señor emitió una sentencia que fue motivo de burla por los doctores de la Comisión Interamericana. ¿Cómo? Este hombre no leyó, no estudió Derecho. ¿Cuánto te deben? Un montón. ¿Cuánto? Lo suficiente para que... ¿Te retires? No, y no me voy a retirar. ¿Pero te lo van a pagar? ¿Crees? No, creo no. Deben. Deben, porque para eso va la sentencia de fondo. ¿Porque son con multas y recargos de 27 años? Totalmente, totalmente. Y a eso hay que sumarle... ¿No vas a invitar a comer? No solamente a comer. No, y a eso hay que sumarle las valoraciones que va a hacer la Comisión en materia de daño moral, daños y perjuicios, daño a la imagen. ¿Te arruinaron tu carrera? Lucro cesante. Tú vives de tu imagen. Exactamente, y vive de tu trabajo. Y de pronto tu trabajo se lo tienes que destinar a una secretaría que te vapuleó tus derechos y garantías de una manera falsa. ¿Encima de que estuviste en la cárcel? Eso no hay con qué pagarlo. Bueno, bueno, ya no está en mis manos. Está en manos de la Comisión, ya que el gobierno no tuvo voluntad para hacer la carrera. En septiembre vamos a tener una... Finales de septiembre creo que es la nueva sesión que va a hacer en Washington y la Comisión va a determinar... ¿Y pudiste recuperar la carrera? La carrera nunca se va, porque mientras tú conserves tu garganta, conserves tu capacidad de escribir y conserves la maravilla de público que yo tengo en México, que no se ha olvidado de ti y que sabe que todo esto fue una trampa mortal, que no la vivió ningún otro artista por acá, nadie. Soy testiga. Y te lo agradezco que lo menciones, porque creo que ese es mi patrimonio más... Soy testiga de todo el daño que te hicieron. Ese es el patrimonio más importante que tengo yo. La gente de los medios, como tú, saben cómo fue la cosa, y el público que sigue, sigue cantando sus canciones, sigue asistiendo a sus conciertos cuando te presentas. Es importante. Sigue cantando con su voz divina, sigue siendo el ángel. Estoy cantando mejor que cuando comencé. Iba a presentarse el 14 de julio en... En el Teatro Interlomas. El 30 de agosto vamos a estar también en el Auditorio Nacional, con un grupo muy grande de artistas, precisamente representativos de los 80. Yo soy el único del género rock. Y el 31 de agosto, en la Arena Monterrey. ¡Guau! Así que, bien, las cosas vienen muy bien. Yo estoy dedicado a la música, ya que el gobierno se entienda con la Comisión Interamericana, y que obedezcan los organismos internacionales, porque hay que obedecerlos. Y ya, yo estoy libre de estas presiones. Y por último, la última pregunta. ¿Cómo te sientes de lo de la selección argentina que quedó fuera? Maravilloso. No, no quedó fuera. ¿No quedó fuera? No, ganó. Ah, ganó. Le ganó a Nigeria y está adentro. Hoy sufrí, hoy sufrí por México, porque esperaba que hicieran el mismo partido que habían hecho contra Alemania, etc. No, 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 no. Y de pronto los vi totalmente acelerados, desconcentrados. No, la muerte, la muerte. Si tú estás dependiendo de un empate, para quedar adentro, defiéndete. Y cuando veas algún resquicio, sí, procuro meter un gol. Pero salir a abrir la cancha con estos suecos que son veloces, grandotes, que aunque no tengan un maravilloso fútbol, son gente muy, muy potente, te estás arriesgando demasiado. Creo que han habido errores muy crasos en la selección. Pero pasó. Pasó gracias a que Corea, y esto es parte del silogismo que tiene... Coreano ya es mexicano, sí. Ahora aman a los coreanos en México. Ahora. Pero bueno, gracias a Corea están adentro, y me alegro. Y gracias a Laureano Rizuela, que está aquí en mi programa, te quiero. Te quiero mucho, Xenik, muchas gracias de verdad. Gracias. Que tengas unas bellísimas vacaciones. Te quiero, suerte. Y ya te esperaremos a la vuelta, gracias. Te lo mereces. Muchas gracias, mi amor. Bueno, pues quiero decirles que Natalia Tellez, en la marcha gay, dio un discurso y dijo que su hermana era gay, que se siente tan orgullosa de que se casó con una mujer, y esto fue lo que dijo. Vamos a ver. Mi hermana es gay, se casó cuando pasó la ley de sociedades de convivencia, lo cual fue un orgullo enorme, porque era una pareja de años, es la pareja más sólida que conozco. Llevan, creo que 14 años cumplieron este año, y para mí eso es el amor, ese es el compromiso, ese es el respeto, si la gente lo ve de género, ese es un error de ellos, ese es un prejuicio de ellos. La nota de mi hermana se trató de dar desde un punto de vista muy morboso, y yo les dije, a ver, no dicen las malas lenguas, si tú me preguntas, y es más, aunque no me preguntes, yo voy a decir que mi hermana es gay con todo el orgullo y con toda la verdad que tiene, y una vez que es planteado así, resulta que no hubo nota y que no hay morbo. Al igual que una de mis mejores amigas es Alejandra Bogue, que es de la comunidad trans, igual que Cristian Chávez, es mi mejor amigo de toda la vida, que es el único personalidad del medio que ha salido públicamente del clóset, entonces creo que sí fue un premio que me impactó y agradezco. Bueno, pues muy bien, hay que apoyar a todos. Claro, además Natalia, fíjate que ella recibió un premio y me contó que cuando era chiquita, ella le gustaba mucho acompañar a su hermana a los antros gays, entonces ella veía cómo su hermana se arreglaba y todo, y le encantaba acompañarla. Qué bueno. Oye, bueno, pues la chiqui Rivera pensó en quitarse la vida, esto se lo dijo a Tania Charri, vamos a verlo. Y lloraba y dije, ya, si yo no tengo a mis hermanos y no tengo a mi madre, ¿qué estoy haciendo en esta vida? Tenía la pistola y lo pensé. Y lloraba y dije, ya, si yo no tengo a mis hermanos y no tengo a mi madre, ¿qué estoy haciendo en esta vida? Tenía la pistola y... Bueno, pero ¿cómo que no tengo a mis hermanos? Sí, ella es la encargada de sus hermanos. Exactamente. Ella ha sido como la mamá. Y a su mamá no la tenía desde antes, porque su mamá no le hablaba desde antes, entonces, bueno, en fin. O sea, los artistas de verdad. Y quiero decirles que Laura Flores posó sin brasier y, bueno, todo mundo la chulió. Mira qué bonita se ve la Laura Flores. Claro que ahí ni se le nota nada. No, exacto, ni se le nota nada, pero además, pues muy bien, porque además se ve mucho más joven de lo que realmente es, ¿no? En esa fotografía. No, y en la vida real también se ve joven. También, también se cuida mucho y es muy guapa. Pero la foto está muy padre, ¿no? Está cero vulgar, está bastante padre. Cero vulgar y, bueno, quiero darle la bienvenida a María Teresa Adalid, que está haciendo una obra muy simpática que se llama Chuche y la máquina de nubes, que es para, ahora sí que con títeres, ¿verdad? A ver, pláticanos. Así es. Es una obra familiar, es con títeres, con música en vivo y con actores. Está basada en la leyenda del Tajín y los Siete Truenos y, además, es una historia de aventuras para, pues, para los niños. Y, sobre todo, también hablamos mucho de, hacemos un homenaje a los abuelos, a la figura de los abuelos, de la abuelita como del abuelo y como una figura principal en las familias mexicanas. Ah, muy bien. ¿Y dónde es esta obra y de qué día a qué día? Estamos todos los domingos a la una de la tarde en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Ya nos quedan ya solamente cuatro funciones. Estamos hasta julio 22 en Avenida Revolución 1500. Todos los domingos a la una de la tarde. Así es, todos los domingos. O sea, les quedan cuatro domingos. Así es. Y está muy simpática la obra ahí con los títeres y las marionetas. Entonces, vuélvenos a repetir, mi querida María Teresa Adalid, ¿a dónde podemos ir a ver la obra con los niños? Pues, pueden venir al foro La Gruta en el Centro Cultural Helénico que queda en Avenida Revolución 1500. Y ahí se van a divertir. Es una obra familiar. Tenemos música en vivo, música de sones, jarana, un requinto y un cajón, más los títeres, más actores en vivo. Y entonces la van a pasar muy bien, se van a divertir muchísimo. Y vale 150 pesos el boleto. El costo, exactamente, es 150 pesos, que es un costo muy accesible, por lo cual, pues, los estamos invitando. Se ha perdido mucho la tradición de los títeres y de las marionetas, ¿no? Pues, hubo un tiempo en que sí, sí se perdió, pero ahorita creo que se están retomando en ciertas producciones, sobre todo experimentando en los mecanismos y los materiales. Se ve muy linda. Pues, muchísimas gracias, este, María Teresa Dalit. Espero de que mucha gente vaya a ver a Chuche y La Máquina del Tiempo en el Teatro Helénico. Todos los domingos, cuatro más. Y, bueno, quiero decirles de que Héctor Zandarte, que hace mucho que ni lo veíamos, anunció que deja Televisa y que deja México. Esto fue lo que dijo. Vamos a ir un cachito porque está muy largo. Hace 25 años empecé a trabajar y hoy quiero despedirme de esta empresa, de esta empresa que me dio tanto. Quiero agradecerle a todos los productores que confiaron en mí, a toda la gente de administrativo, maquillistas, peinadores, caracterizadores y tantos compañeros actores. Gracias, Emilio Azcárraga, Pepe Bastón, Bernardo Gómez, Eugenio Cobo, pero sobre todo gracias a ti que me permitiste formar parte de esta empresa y me apoyaste siempre en todo lo que hice. Hoy me voy con un corazón lleno de agradecimiento por Televisa, por cada uno de ustedes, por todo lo que hicieron por mí y por México, un país que me dio carrera, me dio familia, me dio amigos y sobre todo me permitió cumplir todos mis sueños. Gracias, México. Gracias, Televisa. Bueno, pues dijo que se iba del país, dicen que se va a Telemundo. Se va a Telemundo, creo que se va a Telemundo al programa matutino. Pero ya le habían quitado, digamos, su exclusividad, pues hay que buscar. Pues sí, claro. Hay que buscar en dónde. Pues sí. No se me olvide a mí lo que me dijo un día Héctor Zandarte. ¿Qué te dijo? Estábamos en hoy con Carla Estrada como productora y ¿qué crees? ¿Qué cosa? Dice Héctor Zandarte y le digo, ¿cuánto ganas por venir acá? ¿Mil pesos? Me dijo, ¿cómo crees? ¿Dos mil? ¿Cinco mil? ¿Diez mil? Me dijo, ay, no, yo por eso no me paro ni de la cama. ¿Mira? Y mira, ahora se quedó sin trabajo, sin exclusividad y va a tener que... Es que así es la televisión. La televisión es por momentos, por épocas. Puedes ganar de repente una fortuna y al día siguiente sin trabajo, sin sueldo y sin nada. Y tienes que tocar y terminas pues hasta en tu canal de YouTube, ¿no? Sin hacer nada. No, bueno, hay gente que prefiere tener su canal de YouTube y no quiere ir. Claro, pero la gente que empieza en YouTube. No quieren ir a los programas de televisión, por ejemplo, a los Polinesios. Ah, bueno, porque empiezan en YouTube. Yo me he invitado mil veces y dicen que no van a ningún programa de TV ni de radio. Bueno, Yuya, que es de las más picudas, creo que hasta apenas hace un año aceptó ir a una televisora. Cuando antes, bueno, ni pisarlo, ni imaginarlo. Bueno, pues quiero decirles que Irina Baeva se convirtió en una sexy boxeadora y cambió la actuación por el boxeo y le quedó a la perfección. Oye, qué guapa está, Shanique. Wow. Tiene un cuerpazo. Y una cara. Y una cara. Y unos ojos. Pero eso sí es muy especial, Irina, ¿eh? Es bastante subidita, ¿eh? Bastante subidita. ¿Con todo el mundo? Con todo el mundo. ¿Tú crees que con Gabriel Soto también era subidita? Sí, con todo mundo. Incluso amigas de ella me lo han platicado, que sí la perdieron como amiga. ¿Por qué? Pues que ¿por qué? Anduvo con Gabriel Soto. No, 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 no. Que desde que ella le empezaron a dar buenos papeles en telenovela, se sintió ya, bueno, Talía, Verónica Castro. ¿Qué te puedo yo decir? Pues sí, pero si sale a la calle hoy, yo, que soy de espectáculos, no la reconozco. Ah, no, por supuesto que no. Digo, qué guapa güera y ya. Es que, como te lo dije una vez, Shanik, una vez ella vino a un antro, pidió seguridad. ¿Sabes quién se le acercó? Nadie. ¿Sabes quién la reconoció? Nadie. O sea, le hubieran puesto una bandita como de una marca de vodka y hasta de decant. Aparece. Sí, eso que pasaba con Luis Miguel, que entraba a un antro y casi casi lo quería violar, eso ya no le va a pasar nunca a ningún artista en México, yo siento. No, no, no. Pero hablando de, todavía hay excepciones, Justin Bieber, se cambió de look y sorprendió con este bigote que a muchos no les gusta y a otras, bueno, como sea les gusta. Ahí está Justin Bieber con el bigote. Pero es como de bigote de mariachi joven, ¿no, Shanik? Ni le crece bien. ¿Pero tú crees que sea su bigote o que se lo pegaron para un día? No, yo creo que sí es como su bigote, o sea, le crece como a la chino, 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 y este, y se lo trata como de hacer como mexicano. ¿Qué pelo que trae? No, yo creo que está disfrazado, te juro, está horrible. No, Shanik. Para los que nos ven, parece que fue una peluquería, agarró cuatro pelos, se los pegó con cola loca. No, no, porque ahí se lo está como, no, eso no es un bigote pegado, esos son sus tres pelos que le salen y pues evidentemente. Ni se parece a Justin Bieber. Pero mira, ya, mira, ¿quién diría? Justin Bieber, Selena Gomez, grandes celebridades y ya tan descuidados, ya como que no les importa su físico, no les importa su apariencia, ¿no? Pues sí, así es. Bueno, pues con esto nos despedimos, mi querido Sebastián de Villafranca, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querida Shanik. María Teresa Dalit, gracias, vayan a ver su obra. Muchas gracias. Que es Chuche y la máquina del tiempo, de las nubes. Y gracias sobre todo a usted que nos hace el favor de escucharnos y de vernos de lunes a domingo, que Dios me los bendiga y bueno, pasamos, pasamos, como sea pasamos. De milagro. Gracias.